Me apego al deseo del cambio Me niego a esta muerte de la vida sin porqués Y cito mis palabras pa' que sean la espada que higiene el aire Para espantar los monstruos de la infancia Para dejarnos intacto el deseo de la lucha Para albergar la sonrisa a que no le cedemos A los señores de la sombra A los señores de la sombra El sol me da luz mañanera La luna guía mi carretera Tengo un templo con goteras y retos que son quimeras Y aunque perdí mi tiempo viendo estrellas allá afuera Comprendí que yo poseo adentro una galaxia entera Voy a hacer que muera Cualquiera pego que me vuelva ciego Que me arrastre un ego que otros usan de bandera Intento ser el kamikaze y queda todo en la faena Pa' que pase lo que pase Sienta que valió la pena en mi colmena Inspira el desacato Porque tras cada contrato el capataz te clava un dardo Por eso admiro al viejo que siempre llenó mi plato Y unos supuestos underground que odian el anonimato Ya un rato que me escapo de una larga pesadilla De un relato barato con olor de alcantarilla Bajamos el fruto biche y nos sembramos la semilla Es la historia de nuestra estirpe contada en forma sencilla Pilla Hay que estar happy Cause life goes so rapid And your heart can become called like ari Yo no te compro papi Esas poses de Illuminati No me inspira tu honor frágil Me inspiras el amor fati No es fácil Lidiar con tantos canallas Que constantemente quieren es pasarse de la raya Los días grises siempre me traen nuevas medallas Bro, tras estas cicatrices Se esconden grandes batallas Amor para la mama Amor para la chamba Y paz para el que se fue Salud por esta grada Por el que está o estaba Gracias por su acto de fe Amor para la mama Amor para la chamba Y paz para el que se fue Le dice loco al que es amable Al que piensa y es muy poco influenciable Al que sueña de forma inconmesurable Lo dicen los que actúan pensando en lo que otros hablen Tal vez solo los locos piensan cosas razonables Sabes que mi hambre es la de un loco desatado Escapando y sonriendo por entre un campo minado Acá toca adular y agradar por unos centavos Y ese hábito no hace monjes Ese hábito entrena esclavos Así que vamos mano No bajes el ritmo please Me lo digo yo a mi mismo cuando todo pinta gris Yo no hago rap para ser el mejor MC del país Yo solo hago lo que puedo para ver mi negra feliz Manjit siempre esta aquí vestido de tres de copas Y yo me quiero eximir de dogmas y formas rotas No vine a discutir de modas, joyas o drogas Yo solo soy un fakir clavando todas y coplas Compa, puedo despojarme de cosas que no requiero Si esta vista tan grandiosa me exige viajar ligero Así mientras diluvia yo decido si prefiero Cantar bajo la lluvia o llorar por el aguacero Amor para la mamá, amor para la chamba Y paz para el que se fue Salud por esta grada, por el que está o estaba Gracias por su acto de fe Amor para la mamá, amor para la chamba Y paz para el que se fue Salud por esta grada, por el que está o estaba Gracias por su acto de fe Amor para la grada Nos volveremos a ver Todo empieza y acaba Mucho pa' narrar, por eso lo digo así Escribí poesía, rimas que me nacen a mí Ser MC, agradezco el universo por vivir Permitir su energía positiva pa' transmitir Frecuencias de mi conciencia Frecuencias e influencias Esencias y diferencias Crearon esta audiencia con mi presencia Un flow de resistencia Sembrando en terrenos buenos Frutas en la mesa Cosiéndole alas a pensamientos mutilados Duermo muy poco pero sueño demasiado Rappiando en parques y calles de nuestros barrios Las raíces absorben lo necesario La sabana, Bogotá, ciudad y montaña Perros callejeros soñando por esas cuadras Los hijos que parió este rap de la montaña Joyas pre-colombinas con gorras y bandanas Eureka Volvieron los jeques de este sonido a repartir nueva manteca Golfecas Somos las voces de los caídos, las joyas de nuestra yeca Eureka Traemos las líricas positivas, lo malo pa' la caneca Golfecas Somos las voces de los caídos, las joyas de nuestra yeca Es por el general, es por el demon rap, cual es tu filme pa' y el que se anime y la haga firme vive libre ya Yo crecí viendo b-boys rolos en un cine más Sin ver mar pero con chompos gordos y con Timberlands Sin ver las carencias que contenía El drama, la fechoría y la fama de la maría Yo vi arte y poesía donde nadie la veía Y sonidos de revería en busca de una utopía For real Desde tres coronas P&O Junto a Maco los dos bravos más pesados de CTO Puro flow capitalino a bordo del trasandino De juglares del camino y de jaguares y tatinos Senderos finos como arcilla conectamos Mientras nos saltamos santos disparos y zancadillas El rap nos hace caciques del altiplano Porque pa'l rap bogotano somos árbol de semillas Eureka Trajemos las líricas positivas, lo malo pa' la caneca Golfecas Somos las voces de los caídos, las joyas de nuestra yeca Eureka Seguimos cultivando y sembrando hasta volver esto la meca Golfeca Somos las voces de los caídos y las joyas de nuestra yeca We are the hits from la calle Always con la lata en la mano mi hermano Fue la huella que dejamos, tres letras la ciudad Grafiteamos en la era dorada Nos educamos y así se hizo el maco Mi estilo retórico es metafórico Somos de un linaje de MC's que es histórico Como esta canción el mensaje es armónico Y cuando lo hago en vivo el público está opórico Tight raps de mi fría capital Record deal contracts, nunca hubo necesidad Clandestinos como el reino haciendo freestyle con el moral Full de tapes para la instrumental Lapis afilado como machete lirical Con mi sosito new yorkino y Ali A.K.A. mine Es un honor darle amor a Bogotá Y estas letras serán nuestra herencia al mundo Eureka Seguimos cultivando y sembrando hasta volver esto la meca Cofecas Somos las voces de los caídos y las joyas de nuestra yeca Eureka Volvieron los jeques de este sonido a repartir nueva manteca Cofecas Somos las voces de los caídos, las joyas de nuestra yeca P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Somos caciques del Altiplano Tú siempre así, tan firme y fuerte Desde que te vi sentí el frenesí de quererte Soñé que eras pa' mí y aún así no creí en mi suerte Pero tú estuviste ahí, desde ahí no dejé de verte Vente, déjame darte gracias mujer Porque ante las desgracias no te vi retroceder Siempre seria, siempre sabia, amarte es mi gran placer Tú eres regia, tú eres magia que alumbra todo mi ser Dame llena de poder, relicario de ilusiones Con ovarios necesarios en un mundo de leones Un volcán de emociones, reina llena de actitud Una fiera siempre bella, siempre genia, siempre tú Y eres tú la que me inspira, y eres tú la que me abraza Cuando todo lo que gira se convierte en amenaza Gracias por tu templanza y tu hermosa labor de entrega Y por ser la nube que avanza y se posa donde el sol ciega Your body is an endless sea The pleasure you've given to me I'm lost in your night and free No enemy comes that we see Es tu cabello con la brisa, o es tu bella sonrisa O ese olor de flor de loto lo que a mí me paraliza Es nuestra foto en la repisa, nuestro sueño en la cornisa Es nuestro empeño por hacernos dueños de un vuelo sin prisa Son caricias y cosquillas que sostienen Un jardín de las delicias que vive en nuestro ADN Si llegas del fin del tramo y si mi tiempo se detiene Tú recuerda que te amo y nos vemos en la que viene My thirst and desire won't end My love for my home and my friend Just stay with me tonight Moment will hold till the light Your body is an endless sea The pleasure you've given to me I'm lost in your night and free No enemy comes that we see Por todo el amor que sin que edad derramas Todo el amor que sin que edad derramas El sabor de tu piel y el olor que emanas Por ser siempre una fienda de cualquier drama Por ser siempre una fienda de cualquier drama Por ser rebelde, por ser tierna, por ser indama Por ser rebelde, por ser tierna, por ser indama Hola, soy el hijo del hombre Un autorretrato sin barba Las tres gracias de un sin nombre La impresión de un sol naciente Los lirios en un jardín Un salvador mundi Como ni corriente en un atril No me tientes, San Antonio Que a tu lomo no pienso subir Yo tengo mi propio manicomio De San Rémi, lejos de París Quiero poner una escuela en Atenas O inventar mi versión de un miocid O escribir un poema ante la última cena Y marcharme como Pizarnik Fin La vida es una odisea Y mi cancionero ruidoso en el monte ventoso La idea para el que la crea La vía para la panacea En esta divina comedia La rima después de la idea Que se pomponea como una obra seria Me dejo a la mente, piensa y verás Entre más lo pienses, más lo dirás Que entren y entrenas a no huir más Que la busque viene de las vísceras Las ideas que tienes tú síguelas Y en el fondo las puedes ver sólidas No es por la aprobación eufórica Es por la creación sin fórmula Saca las ideas más tuyas y descabelladas Busca la intención y ubícate en tu centro Trabácalas y las tendrás Y luego aprenderás que si buscas perfección Nunca estarás contento Aunque el tiempo con cada herida Te dará un baluarte Que estará para enseñarte luz en tu alma Conmovida Para que tú seas tu cima Y tu propia obra de arte Y así puedas dedicarte al arte El resto de tu vida La obra eres tú Es vaciar la herida en los compases La obra eres tú Es manchar de vida cada frase La obra eres tú Es vaciar la herida en los compases La obra eres tú Es manchar de vida cada frase Tú eres tu obra En tu cuerpo, tu mente y tu corazón Está la fuente más grande de inspiración En la vida solo se necesita Un poquito de amor pero fuera de su cajita Pa' que la estela me genere un resplandor Que me limpie el interior Y me inspire a dejarla escrita En la vida también se necesita Un poquito de amor pero dentro de su cajita Pa' que el amor sea siempre superior A cualquier fuente de temor o de dolor Que sin pena debilidad Claude Monet Leonardo da Vinci Dante Alighieri Petro Arca Alejandra Pisarni Peter Paul Rubens Salvador Dalio Ingrid Vincent Francisco de Goyal Jorge Luis Borges Francisco Sergio Vosquio Octavio Vosquio 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 Francisco de Goyal Vosquio 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 Dormiñan otro día que desperté igual que ayer Lamentablemente no siento la fe No te extrañas mañana con un café Recordando aquello de ello y este amor que nunca fue San mañana que siempre se no se quede Que arremete siempre como una sonda que no se ve Otra mañana diciendo ya no empecé Otra mañana diciendo ya me cansé Y es que quien no se cansa de lo que no se brinda De la desesperanza, la que siempre nos resignan Esta canción es rara, te parece distinta Lo raro es que un embajador tenga coca en su finca Raro es que una firma corrupta viva un proceso Y que el que avale eso lo indulte ni salga ileso Raro es el exceso de robos y el retroceso Aunque no es raro porque el lobo sabe que nadie lo mete preso Lo que sí es raro es que salgan unos lobitos Y quieran convertir al sucio lobo en mito Que no quieran dar tregua cuando hablen de su erudito Aun conscientes de sus deudas y el peso de sus delitos Estamos fritos y casi sin lucidez Pusimos la estupidez en las altas cuspides Con ley de fierro escribieron sus códices Por eso hay testaferros y cientos de cómplices Nuestro heredario es hereditario y nuestro salario según sabios de las radios Como un premio extraordinario mientras en los altos barrios esconden sus presidiarios Casas relucientes, sonrientes y millonarios No es raro que les hagan entrevistas y los pongan como héroes en portadas de revistas Los saquen en la tele y les contraten estadistas Así que esperen que sugieren para que el país resista Y a su lado una partida de corruptos pidiendo indultos Tan sucios que es un insulto Siempre buscando el zurdo y el fruto de lo poluto Dándose el triste lujo de rendirse ante lo absurdo Y es absurdo porque ganas pero quemas Porque incluso lo que amas envenenas Es como el que te tira para que luego le tires en tus temas Si no hay tiempo pa mentiras existen reales problemas Terrorismo del estado, el terrorismo capital Es el cinismo reflejado, un crudo realismo social Pueden guardar silencio por víctimas del terror Callaríamos de por vida y no callar sería mejor Callaríamos de por vida y no callar sería mejor Callarías de por vida y no callar sería mejor Why you move it at a lazy rate, you get left behind Look how we move in the culture, and we define who's been proving a vulture Shoot him out the sky, mastermind polo Aimed up high, I wrote this rhyme solo Lost in the world, I hope you find Toto I'm the wizard, you taking a blind photo Can't see what you're up against This order crew turned up the strength, let's go Mastermind Polo Desde un barrio cholo para el clobo de Saint-Rolo Mastermind Polo When it hits, they probably gonna say, oh no Mastermind Polo Cárrafos expertos en marcos que valen oro Mastermind Polo When it hits, they probably gonna say, oh no El mundo cambió, el miedo fue el reactivo El virus anestesió, cualquier antidepresivo Yo le dije no, yo quiero estar más tranquilo Y ahora estoy muerto de calor, con vista me autocultivo Yo vivo, poniéndome firme, si no me sirve Quiero redimirme de cualquier mal filme antes de irme Vivo en guerras de mundos distintas a las de Spielberg Y entre los muertos, aullando descritos por Allen Ginsberg Master, welcome to mi nevera Tiene su cara bella y su cara de calavera Aquí es donde hay un como que asevera Que hay muchos por si, muchos para Sin porque que está a la espera Se unieron, los que lo hacen fácil Los reyes del ranking Los que rompen clase Los Air Force One Nikes Sin ropa, cara y sin herrajes Fancy Son los que pintan tu cara con mensajes como Banksy Así, suena New York y Bogotá Brooklyn Future, Ingalana El duo Clean y el de la Main Aquí suenan Los que el parque se han pateao Los que te mandan pa casa Como Marques ha paqueao Todo ha cambiao Yo no cambio mis ideas por plata Cuando cambie la marea saltarán todas las ratas Si la moral flaquea hasta las ganas son ingratas Hay que hacerla como sea Pero bien de eso se trata Master, mind, porro Desde un barrio cholo Para el globo de ese imploro Master, mind, porro When they hear this they probably gonna say oh no Master, mind, porro Párrafos de expertos en marcos que valen oro Master, mind, porro When they hear this they probably gonna say oh no Master, mind, porro Carol The best Yo de fe de que se logra Y también sé que todo se acaba Sé que el que se esfuerza tras las sombras Y que a nadie nunca dice nada Un día enfrente encontrará una alfombra Y una carretera iluminada Que lo llevará a darle la forma a cada idea con fe declarada Algo que no puedo permitirme es aceptar rendirme ante una mala nota No quiero decirme nada que me indigne Quiero pensar libre y no ensuciar mi boca Quiero cuidar lo que pido, cuidar lo que digo, cuidar lo que pienso Y sentirme agradecido con el Dios que ha oído el mensaje en mis versos Hoy quiero pedir por cada compañero que no pudo vivir su propio camino Quiero ver todas las manos en el cielo por los que se fueron y nos despedimos Por la voz de esos mensajes que dan ganas de llorar Por las veces que el coraje me abrió un gran portal tan solo por hablar Dicen que das de lo que recibes, así que tú toma la decisión No te servirá por más que te obligues Si es que no lo haces por convicción La vida te hará un paredón Para que te desesperes Y la única solución es que creas y le declares que tú siempre puedes Y yo sigo aquí creyendo Aunque algunos crean que me vendo Mientras sobrevivo en este averno Y le resumo el mundo en mi cuaderno Yo no presumo de enfermo Yo solo soy un vagabundo que entiende Que las palabras decretan al mundo Y por eso hay que usarla siempre sabiamente Yo de fe de que se logra Y también sé que todo se acaba Sé que el que se esfuerza tras las sombras Y que a nadie nunca dice nada Un día enfrente encontrará una alfombra Y una carretera iluminada Que lo llevará a darle la forma A cada idea con fe declarada Yo de fe de que se logra Y también sé que todo se acaba Sé que el que se esfuerza tras las sombras Y que a nadie nunca dice nada Un día enfrente encontrará una alfombra Y una carretera iluminada Que lo llevará a darle la forma Cada idea con fe declarada La boca es una pistola Que apunta siempre a tu cien La boca es una pistola Que apunta siempre a tu cien La boca es una pistola Que apunta siempre a tu cien La boca es una pistola ¡Bang! Piensa Apunta Dispana Min結果 Min Min Eren Min ached Min 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 La verdad es que no hay nada más de trabajo. Somos todos parte de todo, capaces de modificarlo todo Y en medio de todo parecemos nada Nacemos con nada, morimos con nada Y con nada más que una corazonada De un nada nace un gran todo Y ojo, si tus días son hologramas Fotografías sin mañana, sombrías guías sin panorama Acepta lo que amas y ponle ganas Y verás que lo harás sin mirar atrás Hasta que estés peinando canas La llave del universo no es matar al ego Es amar sin miedo y luchar por ello Aunque te prendan fuego No es probar el juego sin sueño y sin dar la cara Es entrar al ruedo de nuevo y luego subir la vara Identifica, apunta y dispara Al que te salga con una rara No te hace falta ninguna bala, ninguna falta Ni que haya sangre de nadie en la sala Inhala, exhala, pasa el sabor amargo Son rieles con amor y desodio, no te hagas cargo Son rieles con amor y desodio, no te hagas cargo Son rieles con amor y desodio, no te hagas cargo Yo conozco ese umbral, ya lo he pasado Y hoy me quiero quedar del otro lado Yo conozco ese umbral, ya lo he pasado Y hoy me quiero quedar del otro lado Lo conozco y reconozco que me puedo perder y que más puedo yo hacer Por eso doy gracias por estar donde ya sube y por luchar para encontrar algo que siempre tuve Por hallar ese portal que hoy me tiene en una nube y por esos que siempre están cuando el fuerte se sacude Doy gracias por el miedo, por el hambre y por el frío, por el tedio serio cardo y se siente como el vacío Por el dolor que ayuda, por cada abrazo ausente, por un amor sin dudas, por el tranqui estaré siempre Por las fuentes que callaron nuestros raps, por las puertas que cerraron y ahora están llenas de tax Por las noches, las bebidas, los conciertos en los clubs, por el parche, la familia, por el arte y la salud Por todo lo que fuimos y todo lo que perdura y por ese amor que vino y con el tiempo fue la cura Gracias a la música, al rap y a la escritura que me dejan hoy dar cara ante esta oscura dictadura Yo conozco ese umbral, ya lo he pasado, y hoy me quiero quedar del otro lado Yo conozco ese umbral, ya lo he pasado, y hoy me quiero quedar del otro lado Lo conozco y reconozco que me puedo perder y que más puedo yo hacer Lo conozco ese umbral, ya lo he pasado, ya lo he pasado, ya lo he pasado, ya lo he pasado, ya lo he pasado ¿Esto es serio? Flor de rap, Ali Chile, Colombia Escucha Dicen que el perdón cura los dolores y le hace honores al más humilde de los valores Pero ese perdón que tanto adornas con flores no tiene razón si siempre repite los mismos errores Aquí nadie tiene el alma inmunizada, todos hemos sido la candela que ha encendido el pucho Decir lo siento, sé que no repara nada, pero no decirlo también sé que significa mucho El tiempo es el maestro que te obliga a entender Que perdonar es soltar y que soltar es crecer Que inmenso como el mar puede ser tu padecer Y que si quieres volar hay que dejar y emprender Por eso perdoné sin condiciones a personas que sacaron conclusiones por puras suposiciones No puedo cambiar sus sensaciones Pero puedo hacerme fuerte y no dejar que me afecten sus opiniones Ya perdoné al milico que me esposó y se pasó mis derechos por el pico También al tipo rico que me sacó de chico por estar patinando con mi skate en su puto barrio cuico Y al profesor que me robó la fe y al que me cerró la puerta cada vez que lo intenté O a todo aquel que se fue cegado por la moneda Y al que desde que empecé le pone un palo a mi rueda Si te enredas con odios enfermizos no le cedas el control a quien esto así lo quiso Apenas puedas o apenas creas preciso Suelta esas cadenas y ponle otra llave a tu edificio Aquí el prejuicio es bravo, es pura moneda corriente Nos gusta clasificar por estatus a la gente Nos cuesta perdonar al que peca de inocente Pero no santificar al que roba y es consciente Te agreden, te disparan y no hay nadie arrepentido Y más si sabe que lo ampara el escrutinio selectivo Falta amor individual, falta aporte colectivo Y limpiar lo que estuvo mal pa' cuidar lo que sigue vivo Limpiar lo que está mal, sanar lo que está herido Y a pesar de tropezar, viví siempre agradecido Tener el valor de perdonar es sabio Porque duele más la indiferencia que el mismo agravio Tener el valor de perdonar es necesario Y recordarte que mereces siempre lo mejor a diario Tener el valor de perdonar de corazón Sabes, no importa más si vives amor Yo, yo te perdono Sabes que te perdono Dicen que solo Dios perdona pero no lo creo Yo solo creo en lo que veo, el mundo está tan feo Tiempos de crisis con mucho desempleo Los niños estudiando en casa y yo de vuelta al recreo Calma, ten calma Yo sé que es difícil la situación Pero si te ahogas te desarmas Las sirenas son alarmas Que cada vez que oigo una se me desespera el alma Y no los falta el problema Puede ser familiar o algo de pega Pero es normal lo malo sale afuera Debes ser real, aunque nadie te quiera Yo aprendí a perdonar Así vivo de otra manera Y nadie me frena Soy una guerrera pasajera Todas mis lindas canciones quedarán cuando me muera Espero que perdones mi existencia por más que hiera No la sí pa' lastimar Te deseo que lo comprendieras Yo te perdono por abusarme Por maltratarme Hablar de mí a mis espaldas Te define como cobarde Por ser músico como yo A intentar bajarme De un escenario al cual tú no has podido llegarle Pero nunca es tarde Y así yo me preparo Una vez a la semana me consumo un cigarro Pero esa ansiedad no es un consejo Porque igual es malo Pero no nos equivocamos Somos seres humanos No te sientas mal Si no te sale bien Es un proceso carnal Y disfrútatelo al cien No pierdas la humildad No debes de temer Si de tanto trabajar Algún día vas a tener Me gustaría decir muchas cosas Pero no me atrevo Prefiero mil veces rabiar Y no entrarle al juego Porque al final es puro veneno De esos que dicen estar Pero que en verdad jamás tuvieron Odio Diosito Te agradezco por regresarme a mi madre Tan feliz que me siento Cuando ya viene a abrazarme La necesitaba Y sabemos que más vale tarde No hay que perder más tiempo Buscando a los culpables Es tiempo de reaccionar Si nos perdona el universo Que mejor manera de enseñar Si tienes un amor Lo debes respetar Si no para que tenerlo Si lo vas a traicionar La verdad bro Es muy importante Enseñale a tus hijos Que eso va por delante Que donde sea que vaya Nadie puede humillarles Hay que tener amor propio No deben olvidarse La vida está dura Allá en las poblaciones Necesitan ayuda Y del aire no se come Si no eres cuico con vos Son enteros fome Normal que los del Estado Se hagan los hueones Tener el valor de perdonar Es sabio Porque duele más la indiferencia Que el mismo agravio Tener el valor de perdonarte Es necesario Y recordarte que mereces Siempre lo mejor a diario Ten el valor De perdonar De corazón Sabes No importa más Si vives amor Ten el valor De perdonar De corazón Sabes No importa más Si vives amor No importa más Me he vuelto fino como el malvino Como el oro verde vivo Que inunda mi barrio chino Siempre fuimos cretinos Para los nobles vecinos Que les molestan mis trinos Pero no los asesinos Vivimos con las cuentas al cuello Pero nadie te refuta un chorro Luego el camello Estamos locos Lucas Estamos locos y sin Lucas Sin Lucas tenía el botello Todo bello Por respeto a la cartera Alguien sacó el billete Caleto de su cartera Lo nuestro no es el juez Es la marihuana Que ya nos mandó Los jueces por el pisco Que hay afuera Róngale a la puerta Una toalla Es la opinión experta Del que le está dando falla Después de algunas horas Quien se pasa de la raya Termina casi a solas Porque ni a solas Se calla Vaya Del que tenía que madrugar Se quedó Después de un chorro No habla más del empleo Como en el kinder La campana sonó La gente se alborotó Y nos fuimos de reguero Del que tenía que manejar Se durmió Después de chorros cayó Por no hacerle a nada el feo Como en el kinder La campana sonó El tiempo se terminó Pero seguimos Entre más tarde Más se asquita Más se salta Más se jode Se pone otra musiquita Para que los tristes lloren Cuando se necesita Más trago Y que colaboren El más borracho Grita Vaca que la noche es joven Joven por razones Que son novias Guarde ese teléfono Y no le escriba a su exnovia Cierra y hace Twitter Y no quede mal parqueado Que el gobierno obsesionado Por ahí va y me lo expropia Es obvio que ganamos La copia en la brasatona Hasta que quiten la canción Del lagrimón Que a todos nos pega hondo Timbran de fondo Y se escucha en la habitación ¿Qué pasó? No llamaron a los dos 5-5 central Reportando Natalia Natalia Estado de licoramiento Veremos cuantas razones Hay para negociar Cambio Hablo los ojos Y ya es de día No vuelvo a tomar Más en la vida Sé que es mentira Pero hoy me basta Estoy cansado Con la mente derretida Con la cartera escurrida Y con la seca Como un rasta El que tenía que madrugar Se quedó Después de un chorro No habla más del empleo Como en el kinder La campana sonó La gente se alborotó Y nos fuimos de recreo El que tenía que manejar Se durmió Después de chorros cayó Por no hacerle a nada El feo Como en el kinder La campana sonó El tiempo se terminó Pero seguimos de recreo Esta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!